Durante este cuatrimestre, las Fuerzas Armadas conoce de cinco casos de militares que fueron denunciados por agresiones contra sus parejas. Actualmente el proceso de estos se encuentra en la vía interna. Esto ya seguramente se determinará como resultado del sumario, como resultado del análisis jurídico y todos los pasos procedimentales que se tienen en la justicia militar. Sin conocer en qué fechas fueron denunciados estos hechos, el Comandante General de las Fuerzas Armadas manifestó que el proceso para que los uniformados sean dados de baja demora al menos 30 días. Tenemos reportes mensuales a través de Inspectoría de Derechos Humanos, ellos son los que llevan las estadísticas. Y está en el marco del control de esta Inspectoría todos los casos. Yo creo que esto podríamos emitir una vez terminados todos los sumarios que se están instaurando. Recordemos que uniformados en sus filas llevan adelante el conocimiento de la Ley 348. Las Fuerzas Armadas tienen interiormente transversalizado todos los aspectos sobre derechos humanos, sobre violencia a la mujer, sobre problemas de género, sobre la ley de discriminación. Tenemos directivas particulares que se han dado a los comandos de fuerza. Hacemos el seguimiento. Se verifica el cumplimiento de todas estas actividades, cursos, recomendaciones. Gracias. Gracias.